Desde el Partido Popular de Bilbao estamos muy contentos con la confianza que han depositado los bilbaínos en nosotros. Nosotros, como venimos diciendo, tenemos plena confianza en la sociedad bilbaína, tenemos muchas cosas que hacer por delante. Creo que hay que darle un nuevo impulso a Bilbao para tener una ciudad en la que poder vivir, en la que poder trabajar y volver a ser referente, que ya lo hemos sido y creo que todavía tenemos mucho camino por delante. La verdad es que las encuestas no eran favorables ansos y nosotros, las sensaciones que teníamos de nuestro trato constante con los bilbaínos, pues sí que estábamos muy ilusionados y yo creo que al final se ha visto en el resultado de las urnas. Hemos crecido en porcentaje, hemos crecido en número de votos y yo desde luego dar muchísimas gracias a todos los bilbaínos que han confiado en la candidatura del Partido Popular de Bilbao y desde luego no defraudaremos esa confianza que se ha depositada en nosotros. Para nosotros es una enorme responsabilidad.